Hola jóvenes, vamos a ver en este vídeo una muy breve explicación de dónde viene el origen del español y qué vamos a entender por las lenguas vivas, las lenguas muertas, las lenguas naturales y las lenguas artificiales. Punto número uno, vamos a entender por una lengua viva aquella que tiene en la actualidad nativos hablantes, es decir, yo entiendo por un nativo hablante una persona que nace en una región, país, provincia, algún tipo de geografía y su lengua natal, la lengua que va a hablar, la lengua que conocemos como la lengua materna es alguna y es lo que vamos a determinar como una lengua viva, es decir, las lenguas vivas son aquellas que tienen hablantes naturales. En el caso del mundo moderno, el país con más hablantes nativos, obviamente es China, con el chino mandarín, el segundo país con más hablantes nativos en el mundo es el español y en tercer lugar está el inglés, con más nativos hablantes. No hay que confundir la gente que aprende un idioma o la cantidad de gente que puede compartir dos o tres idiomas, se considera para determinar una lengua viva la cantidad de nativos hablantes. Por el contrario, una lengua muerta es aquella que ya dejó de tener hablantes nativos, que en algún momento los tuvo y por algún proceso histórico estos desaparecieron. Caso concreto, por ejemplo, del griego clásico, también llamado helénico o del latín. El latín es una lengua que está totalmente muerta, por mucho que existe un país, el Vaticano, que su lengua oficial es el latín y que haya muchas personas que hablen latín, no hay nadie, absolutamente nadie en el mundo, cuya lengua materna, cuya lengua primaria o primigenia sea el latín. Sin embargo, el latín fue una lengua viva hasta hace aproximadamente unos 10 siglos, en un más o menos. Hace 10 siglos el latín dejó de ser una lengua viva. Entendemos por una lengua natural todas aquellas que no son creadas por el hombre, sino que nacen de un espíritu y de una necesidad humana. Vamos a entenderlo porque esto puede causar confusión entre las lenguas naturales y las lenguas artificiales. El español, como el inglés, como el francés, son lenguas naturales porque la gente en un proceso natural de comunicación y en un proceso evolutivo de la comunicación fueron gestando y fueron generando un idioma. Entonces, por eso es una lengua natural, porque de alguna manera es parte intrínseca del ser humano. Por el contrario, una lengua artificial son aquellos lenguajes que el hombre ha ido creando desde su capacidad intelectual y a partir de diferentes necesidades para conseguir un elemento de comunicación. Caso concreto, podemos verlo por una parte como una lengua artificial. Podemos encontrar el Esperanto, que fue creada a finales del siglo XIX en un afán de unificar las lenguas del mundo, que fue un fracaso rotundo, pero bueno, se intentó y existe toda una gramática y existe toda una serie de convenciones dentro del Esperanto, aunque no hay ningún Esperanto hablante en este sentido. Entonces, también es una lengua muerta y además de artificial. Pero también podemos encontrar como lenguas artificiales a las matemáticas, todo el lenguaje numérico de las matemáticas, la física, incluso de la química, son lenguajes que hemos inventado para poder explicar algo. En el mismo sentido, podemos encontrar en una lengua artificial la música. La música como este elemento del do, re, mi, fa, sol, la, si y su estructuración en un cuaderno pautado. Pues, obviamente, son grafías que hemos inventado. En el mismo sentido, el lenguaje de señas, el lenguaje, el código braille, el código morse, son lenguajes que hemos inventado. Esas son lenguas artificiales. Las lenguas naturales, por su parte, son todos los idiomas vivos o muertos que hemos ido creando. Hasta aquí esta primera parte del video explicativo de los lenguajes. En el siguiente video, vamos a llegar al punto de qué es el español, de dónde viene y cuáles son, en una manera muy breve, la configuración de sus etimologías grecolatinas.